¡Gracias por ver el video! 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 Jesús habló estas palabras diciendo así Tener fe en Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Dice así ¡Gracias por ver el video! 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 que desatan un sentir de rencor y sabe usted eso que eso produce enfermedad, produce amargura produce tristeza por eso aquí lo que acabamos de decir acabamos de leer dice bendecir a lo que os persiguen bendecir a los que os maldicen bendecir a los que hablan mal de usted, no aborrezcáis no se venguéis dale al señor que él se manifieste en ellos porque dice Dios mía es la venganza gloria al señor y el versículo 21 dice no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal gloria al señor para siempre su misericordia cuando nosotros perdonamos cuando nosotros dejamos ir a esa gente cuando nosotros desatamos en el nombre de Jesús a esa persona que a veces la tenemos atada por lo mal que nos ha hecho cuando la estamos maldiciendo constantemente cuando no queremos a veces ni verlos ni acordarnos de ellos y cuando viene un pensamiento de ellos es completamente negativos nosotros vivimos una vida de derrota una vida de decepción una vida de desilusión y sabe que estimado y querido hermano ya es muy tarde para eso gloria al señor cristo viene pronto y él le quiere usar a usted en amor en fe en insunción en poder en manifestación de su poder en prodigios y señales gloria al señor por eso es que estamos hablando en este día así hemos hablado muchas partes acerca de la armadura de dios y esto es esto es muy importante porque si usted guarda rencor si usted no perdona si usted no es misericordioso si usted no ora por los enfermos si usted no ora por los que le ofenden si usted no ora por sus necesidades si usted no clama a dios por ellos para que dios tenga misericordia entonces su oración no es oída gloria al señor su oración no es contestada porque en usted hay un sentir hay un espíritu de sentimiento y dios quiere darle a usted la libertad completamente gloria al señor vamos a ir al salmos capítulo 37 versículo 3 4 y 5 dice así confía en jehová y haz el bien ya evitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad confía en dios y haz el bien en toda circunstancia en cualquier problema en cualquier petición que usted tiene en cualquier necesidad que usted tiene dice la biblia que usted confía en dios gloria al señor que usted tenga confianza en el dios que crió los cielos y la tierra con el poder de su palabra y dice así confía en jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad quien es la verdad jesús es la verdad quien es jesús jesús es su palabra quien es su palabra su palabra es su santo espíritu en pocas palabras haz el bien y jehová te va a bendecir en esta tierra y te apacentará con su palabra y si tú estás en su palabra vas a estar en su luz y si estás en su luz vas a estar en su revelación vas a estar en su poder en su unción gloria al señor pero tienes que hacer el bien usted tiene que hacer el bien no importa la circunstancia no importa lo que la gente le haga hecho o diga usted venza el mal con el bien y hágale bien a cualquier persona gloria al señor fíjese como dice deleítate así mismo en jehová y él te considera las peticiones de tu corazón deleítate ante la presencia de dios glorifícale alábale dale gracias sonre y gloria en el nombre de jesús olvídate de todo gloria al señor olvídate de todo y ve a la presencia de dios en el nombre de jesús para que él se manifieste gloria al señor para que él te supla para que él te sane para que él te dé sabiduría para que él te dé entendimiento para que él abra la ventana de los cielos y derrame sobre tu vida sobre tu hogar sobre tu negocio sobre tus finanzas sobre tus estudios sobre todos tus planes que él derrame que él haga llover bendición en abundancia gloria al señor porque dios no quiere que tú tengas malos pensamientos de nadie dios no quiere que tú tengas rencor de nadie dios no quiere que tú vivas en sentimiento negativo no él dice así deleítate así mismo en dios gloria al señor dice deleítate así mismo en dios y él te considera considera las oraciones que tú le compidas a él él te las va a contestar o sea él va a contestar las peticiones de tu corazón y quien no quiere que dios le conteste las peticiones todos queremos que dios nos conteste nuestras oraciones queremos que nos bendiga queremos que nos sane queremos que nos supla queremos que nos lleve y nos traiga en bendición bueno tenemos que aprender a perdonar toda ofensa gloria al señor si tu hijo te ofendió perdónalo en el nombre de jesús si tu esposo te ofendió perdónalo en el nombre de jesús si su esposa estimado y querido amigo lo ofendió perdónela en el nombre de jesús aleluya por eso viene el divorcio por eso viene la separación de los hogares por eso los hijos se van de la casa porque no sienten el perdón cometen errores o hay pecados nosotros tenemos que ser comprensivos tenemos que enseñarnos a perdonar tenemos que enseñarnos a llevar esta vida ante los ojos del señor deleitarnos ante sus ojos en el nombre de jesús y él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón gloria al señor dice encomienda jehová tu camino confía en él y él hará gloria al señor encomiéndale a dios todo lo que tú quieras hacer en esta vida confía en él confía en el dios de la gloria y él va a ser él se va a resplandecer él va a derramar su luz en tu caminar y él te va a bendecir él te va a dar todas las peticiones de tu corazón él te va a enseñar cosas grandes y dificultosas que tú no conoces él va a romper cadenas va a abrir puertas y va a derramar sobre de ti su bendición gloria al señor toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón gloria al señor pon la palabra de dios toma tú la ley de su boca dice gloria al señor y pon su palabra en tu corazón gloria al señor si tú pones la palabra de dios en tu espíritu la palabra de dios que es el espíritu te va a traer revelación te va a traer conocimiento te va a traer entendimiento te va a traer paz y gozo gloria al señor entonces tú vas a vivir una vida completamente libre y cuando tú veas aquellas personas que tú sabes que han dicho han hablado han hecho mal de ti tú vas a tener misericordia de ellas y tú vas a orar y tú vas a dar un saludo de gozo vas a extender tu mano con amor gloria al señor entonces ellos van a sentir ascuas en su cabeza gloria al señor porque si tienen hambre tú les vas a dar pan si tienen una necesidad tú les vas a suplir gloria al señor si necesitan algo tú vas a estar dispuesto a ayudarles porque el espíritu santo se va a manifestar en ti en paz y en gozo del reino de Dios gloria al señor toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón gloria al señor que la palabra de Jesús los evangelios que Jesús vino a hablar en esta vida dice que abunden dentro de ti gloria al señor la palabra del ungido more en abundancia en vuestros corazones enseñando si exhortados unos son otros en toda sabiduría cantando al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales gloria al señor Dios quiere que usted iba con gozo gloria al señor Dios quiere que usted le glorifique Dios quiere que usted le alabe y le dé honra y gloria con himnos y cánticos espirituales que usted se presente ante él en el nombre de Jesús y que usted levante sus manos glorificando al rey de la gloria al que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra porque usted es un hijo usted es una hija de Dios hecho y semejante a la imagen de Dios somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús señor nuestro para todas las obras las cuales Dios ha preparado para nosotros para que anduviésemos en ellas gloria al señor y un hijo de Dios una hija de Dios no puede andar en rencor no puede andar en sentimiento no puede andar maldiciendo gloria al señor por eso usted por eso es que usted tiene que confiar en Dios usted tiene que esperar en él usted tiene que hacer el bien para que Dios se manifieste gloria al señor y este es el consejo en este día usted venza con el bien y el mal y usted va a ver la gloria de Dios porque Dios quiere de nosotros un corazón arrepentido un corazón que esté santificado en la sangre de Jesucristo un corazón que esté lleno de la palabra de Dios que es viva y eficaz es la inspiración de Dios dentro de su espíritu y sigue diciendo así y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre de Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él gloria al señor todo lo que usted haga a una persona toda la ayuda que usted haga a otra persona aunque sea una persona que le ha hecho ya a usted un mal dice todo lo que sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre de Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él gloria al señor que bonito es eso verdad aunque nos han hecho un mal hacerles un bien aunque nos han engañado bendecirlos gloria al señor si hablan mal de uno pedir a Dios que les bendiga si no lo quieren a uno perdonarles y decirle decir Padre bendícelos en el nombre de Jesús si nos piden un favor ya sea que nosotros hablemos o ya sea que hagamos que lo hagamos con gozo en el nombre de Jesús para que Dios reciba la honra y la gloria por medio de nuestro señor jesucristo gloria al señor y así ser hijos de luz hijos sin manchas hijos amados hijos llenos de su voluntad hijos llenos de su amor hijos en hijos presentes en Dios en su luz en su gloria y en su reino escuche bien porque vienen días que Dios va a derramar de su santo espíritu sobre toda carne sobre todo aquel que esté santificado sobre todo aquel que le ame a él en espíritu en verdad sobre todo aquel que ande en su voluntad que es su palabra perdonando toda ofensa gloria al señor y no maldiciendo sino venciendo con el bien y el mal gloria al señor dice así creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creer en vuestros profetas y seréis prosperados gloria al señor si usted cree en Dios usted va a vivir en confianza y usted va a estar seguro si usted cree en los predicadores de Dios que predican su palabra que son sus profetas dice la biblia que usted va a hacer estar seguro y próspero gloria al señor por eso Dios quiere que nosotros tengamos un corazón que perdone sobre toda circunstancia que nuestro espíritu esté en su palabra dando gracias a Dios padre por medio de él en el nombre de Jesús y dice así el salmo capítulo 1 versículo 1 al 3 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de encarnazadores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará gloria al señor eso es lo que quiere Dios Dios quiere que usted medite en su palabra día y noche gloria al señor que no ande enredados en los asuntos de este mundo sino que sea usted una persona que no se siente con los demás hablar y criticar y hacer fuego que eso no le va a traer ningún bien sino que usted medite en su palabra día y noche entonces usted va a ser llamado bienaventurado va a ser llamada bienaventurada porque la gloria de Dios se va a manifestar en prosperidad se va a manifestar en salud y se va a manifestar en el gozo de la salvación gloria al señor bueno hemos terminado de hablar un pequeñito mensaje acerca de confiar gloria al señor estimado y querido amigo la biblia es muy sencilla y dice así cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de confianza que predicamos que si confesar es con tu boca que Jesucristo es el señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación repite conmigo esta oración para que recibas a Jesús como tu salvador y vivas en confianza en esta vida repite padre repite padre en el nombre de Jesús yo acepto que Jesús es el señor que el murió por mi fue sepultado pero tu lo levantaste al tercer día señor Jesús ven a mi corazón lávame con tu sangre de todo pecado escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi salvador personal si usted ha hecho esta oración bienvenido a la familia de Dios compre una Biblia vaya a una iglesia dé sus diezmos y dele la gloria a Dios para siempre su misericordia bueno en la Biblia dice que Jesús en su cuerpo llevó su enfermedad y por sus llagas usted ha sido curada vamos a arrepender toda enfermedad en el nombre de Jesús padre yo te alabo te glorifico por todas las sanidades que tu haces en todo cuerpo en el nombre de Jesús y yo ato y echo fuera toda antimaña satánica y paralizo todo diablo y todo demonio y todo espíritu de enfermedad lo ato y lo echo fuera de todo cuerpo ahora en el nombre de Jesús y deshago todo cáncer toda leukemia todo ACE todo diabetes todo problema de la sangre del corazón y de los huesos en el nombre de Jesús y ordeno que todo cuerpo sea sanado y que todo órgano funcione perfectamente como Dios lo creó en el nombre de Jesús aleluya manténgase en salud confesando que usted ya es sano sana en el nombre de Jesús lame la sangre de Jesús y usted y usted va a ser próspera y sana en el nombre de Jesucristo bueno la Biblia me enseña ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fueis o fuiste enriquecidos vamos a orar por prosperidad por finanzas vamos a atar al diablo y echarlo fuera de su negocio y de su casa en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús yo te alabo y te glorifico conforme a tu palabra que tú me enseñas que tú vas a suplir todo lo que falte conforme a tu requerida en gloria en Cristo Jesús te doy gracias porque tú bendices todo negocio y todo hogar en el nombre de Jesús y a ti Satanás te ato y te echo fuera de todo negocio ahora en el nombre de Jesús te ato y te echo fuera de todo hogar en el nombre de Jesús y suelto el dinero que venga a su negocio a su hogar en el nombre de Jesús dinero se suelta ahora y ven a cada negocio te lo ordeno en el nombre de Jesús dinero se suelta ahora y ven a cada hogar en el nombre de Jesús reciba su prosperidad porque Dios desea que usted sea prosperado en todas las cosas y tenga salud así como su alma está en prosperidad recuerde Jesucristo es el Señor Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos Él dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa fue una bendición fue un privilegio que usted me haya permitido entrar una vez a su hogar vamos a venir la próxima semana con otra enseñanza recuerde que Jesús quiere que usted crezca espiritualmente hasta el próximo día gracias amén mi corazón cuán grande cuán grande Él cuán grande no las no 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 Gracias.